Hola, soy Marta Pizarro Mayo, soy magistrada, ingresé en la carrera judicial en el año 2010. Actualmente soy cooperante en un proyecto en Serbia que tiene por objeto fortalecer las capacidades de las instituciones serbias en la lucha contra la criminalidad grave y organizada. El camino que me ha conducido a la cooperación tiene dos pilares esenciales. En primer lugar, cómo concibo yo el mundo como una comunidad donde solo trabajando juntos podemos alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo. Y en segundo lugar, la vocación de servicio público que he tenido siempre y que me llevó a querer ser jueza y una vez que quise ser jueza me llevó a imprimir a la forma en la que ejerzo yo la profesión humanidad y empatía. La vocación de servicio público yo la he vivido en casta porque mi madre era letrada del Ayuntamiento de Córdoba y siempre ha puesto en valor el servicio público pero en todos los ámbitos. Y siempre a mí y a mis hermanos nos han inculcado la necesidad de volver a la sociedad al menos parte de lo que hemos recibido. La más reciente que inspira cooperación y que representa la cooperación es la sociedad de la nieve y en la que se muestra cómo el trabajo en equipo hace un fin común, tiene sus frutos y cómo el trabajo en equipo pone en valor las capacidades de cada individuo. Las herramientas pueden parecer muy sencillas y muy obvias pero un gesto amable o una sonrisa son elementos superpoderosos para rebajar las tensiones y para superar las adversidades. El lenguaje corporal es esencial, yo creo que hace la comunicación más honesta. Para mí la cooperación es un proceso circular y recíproco que comienza con la escucha de la institución o la persona que tienes enfrente, entender qué problema tienes desde tu experiencia propia y plantear y construir juntos soluciones que sean factibles. Y termina ese proceso con el regreso a la institución de la que viene llevando ese aprendizaje fruto de la cooperación. Yo creo que la primera, muy evidente, es la empatía, saber ponerse en el lugar del otro. En segundo lugar diría la honestidad para construir una relación basada en la confianza, en la sinceridad y en el respeto mutuo. En tercer lugar, la paciencia, porque los resultados de la cooperación no se ven a corto plazo. Hace falta que pase algo de tiempo para ver el impacto de las acciones que realizas en cooperación, por lo que hay que saber esperar. ¿Cómo le contaría a mi hijo la importancia de la cooperación? Pues es que me lo cuenta él a mí. Llegó un día, un momento en el que él me dijo, mamá, tú aquí estás trabajando en equipo, ¿no? Estáis aprendiendo unos de otros. Y entonces yo creo que eso es la definición perfecta de cooperación para un niño de cinco años como mi hijo. No es una pregunta fácil, ¿eh? Sueño con un mundo en el que de verdad las estructuras sociales permitieran a los ciudadanos y a las ciudadanas desarrollar la capacidad individual de cada uno en el que hubiera igualdad real y efectiva con independencia del lugar donde hubieran nacido. No es un sueño fácil, pero ahí está. No es un sueño fácil, pero ahí está.